Música Nací en sombrerete señores, Zacatecas es su capital Pueblito rodeado de montes, que se cubre de hierba y nopal Desde el cerro del Cristo divisó, las iglesias de esta población Y del cerro del sombreretillo, se divisa también la estación Santa Rosa y San Pedro son barrios, donde hay hombres nobles de verdad En el oro hay muchachas muy lindas, en la pila y en la caridad Yo siempre soñaba con una ilusión Y aquí en sombrerete la vi de encontrar Tirar mis costumbres, llevar serenata Con todo y la banda por la calle real Música Y esta canción va dedicada para todas Zacatecas, de parte del señor Salomón Gallego Música Yo recuerdo el peñasco y la cueva, y las torres de Seminera Música Donde hay hombres que retan la muerte, y que nunca se saben tragar Música Que románticas noches de luna, con mi novia me fui a contemplar Música Abrazados pasamos las horas, la llevaba al jardín y al portal Música Música Pero aunque ande lejos de mi pueblo, sombrerete no te de olvidar Yo siempre soñaba, con una ilusión Y aquí en sombrerete la vi de encontrar Mirar mis costumbres, llevar serenata Con toda la banda por la calle real Música Yo nací en sombrerete señores Zacatecas es su capitán Música Yo nací en sombrerete señores, Zacatecas es su capitán Música Un pueblito rodeado de montes, que se cubre de hierba y no pan Música Desde el cerro del Cristo diviso, las iglesias de esta población Música Música Y del cerro del sombreretillo, se divisa también la estación Música Santa Rosa y San Pedro son... Música Música Música